Caro, me parece que encontré algo genial. ¿Qué? Una nueva forma de solucionar todos mis problemas. Claro, ¿y cómo es eso? Con el método de los cuatro pasos de George Polia. ¿Y ese quién es? Polia fue un matemático húngaro autor de cómo plantear y resolver problemas. Allí describió este método de cuatro pasos para resolver problemas de todo tipo. No solo los matemáticos. ¿En serio? Averiguamos más. Por ahí podemos arreglar el mundo. Bueno, no sé si arreglar el mundo, Caro, pero nos puede servir para resolver problemas mucho más fácil. Mirá. Método de cuatro pasos de resolución de problemas. Creo que algo había leído de esto. A ver, ¿qué más dice? Comprender el problema, elaborar un plan, aplicar el plan, revisar y verificar. Sí, esto ya lo había visto, pero nunca lo apliqué metódicamente. Probemos con un problema. Si sirve, genial. Pero primero, deberíamos tomarnos un minuto para definir qué es un problema. Así estamos seguros. Uh, ahí ya tenemos el primero. Hay infinitos problemas distintos. Bueno, pero podemos hacer una definición que los abarca a todos. Por ejemplo, decir que es una situación que necesitamos cambiar. Y así podemos aplicar este método a cualquier problema y resolverlo mejor. Entonces, para el paso uno, hay que definir bien cuál es esa situación que queremos modificar. Claro. Hay que definir cuál es el problema real al que nos enfrentamos. Y también delimitarlo, porque podemos confundirnos y estar tratando de resolver un problema equivocado o tomar como un problema algo que en realidad son varios problemas distintos. ¿Cómo podés equivocarte de problema? Por ejemplo, este fin de tengo que ayudar a mi tía a armar su cumple. Son 15 personas y tengo que ubicarlas en tres mesas. Ubicarlas en las mesas no es el verdadero problema, porque hay sillas para todos. Sino que hay algunos invitados que no se llevan muy bien entre sí, mientras hay otros que son amigos y quieren sentarse juntos. El problema real es tratar de encontrar la mejor ubicación posible para que todos se sientan cómodos. Genia, ya lograste el paso uno. Comprender cuál es el problema. Pasemos al paso dos. Elaborar un plan para resolver ese problema. Cuanto más analicemos el problema, más probabilidades tendremos de resolverlo. ¿Y si tratás de ubicar primero a los grupos de amigos en vez de uno por uno? Puede ser una buena estrategia, Nico. Debe haber otra, pero me parece que esta puede funcionar. Ahora podemos pasar al paso tres. Aplicar el plan. A ver, ubicamos en la primera mesa a Alma y a Damián, a Martín y a Isabel. En la segunda mesa podemos poner a Nazareno con Laura, a Omar con Gustavo y a Betina con Jessica. Mmm, pero ahí ya tenés seis invitados. Sí, es verdad. Pero bueno, sigamos probando y vemos. Solo nos falta ubicar de las parejas de amigos a Naila y a Eric en la tercera mesa. Bueno, y entonces podemos mover a Omar. De la mesa dos a la tres. Así nos quedan los cinco asientos ocupados y sacamos al que estaba de más. Perfecto. Sumemos ahora a los invitados que nos quedaron sueltos. Podemos ubicar a Carla en la mesa uno para completar todos los lugares. Y por último, sentar a Feria Hugo en la mesa tres. Me parece que lo resolvimos. Hay que probar el plan a ver si funciona. Y por las dudas lo chequearía con tu tía. Tenés razón, creo que sería lo más prudente. Pero vamos al paso cuatro. Siempre es muy importante revisar y verificar. Deberíamos repasar lo que hicimos. Chequear una vez más la lista de invitados y sus preferencias. Si tenemos ganas, también podríamos pensar otra estrategia para resolver el problema. Y tenemos las computadoras para ayudarnos. Nos resuelven todo, pero la verdad es que resultan muy útiles. Una compu es un dispositivo que nos ayuda con ciertos tipos de problemas. Produciendo, almacenando y procesando datos. ¿Y con el cumple de tu tía cómo nos ayudaría? Primero, tenemos que ver cómo le vamos a cargar la información a la compu. Me parece que esta peli ya la vi. Es código binario. El idioma en que las computadoras representan, reciben y procesan la información. Son un millón de números. Si mirás bien, son solo ceros y unos. Las distintas secuencias de muchos ceros y unos pueden representar información muy compleja. Como textos, imágenes o videos. Algo así como un código morse. Claro. Los ceros y unos son como prender y apagar una luz o los puntos y rayas del código morse. Combinando este prender y apagar, se puede representar información y crear reglas claras que la compu puede entender. Así, la compu puede ingresar la información, almacenarla y procesarla para luego producir un resultado. La diferencia es que ante un imprevisto, nosotros podemos improvisar y elaborar un plan en el momento, en base a nuestra experiencia. Y a una compu hay que programarla para que lo haga. Darle una serie de reglas a seguir para que tome decisiones y llegue a esa solución. Exacto. Con algo que ya vimos, un algoritmo. Tendríamos que programarlo para que lleve a cabo los siguientes pasos. ¿Tiene usted un amigo en esta mesa? Si la respuesta es afirmativa, pasa a la siguiente pregunta. ¿Tiene algún problema con alguien de esta mesa? Si la respuesta es negativa, agrega a esa persona a la mesa. En caso de que la primera pregunta sea negativa y el invitado no tenga un amigo en esa mesa, el algoritmo pasa a la mesa siguiente. ¿Y si la mesa ya está completa? Tenés razón. Entonces deberíamos agregar un paso. Al principio de todo, preguntar si quedan lugares vacíos en la mesa. Todo el tiempo estamos resolviendo problemas con programas hechos por otras personas. Cierto, las aplicaciones. Son pequeños programas pensados para realizar funciones muy específicas. Hay para lo que quieras. Desde tu celu podés manejar un dron a control remoto o aprender chino. Pero, ¿habrá alguna app para resolver ubicaciones de los invitados en una fiesta? No sé si tanto, pero podríamos pensar en crear una, ¿no? Mirá, ya tenemos un problema identificado que podríamos resolver con una aplicación. Cierto. Y tendríamos que ir viendo qué funciones cumpliría, quiénes serían los usuarios. Nico, no es mala idea. Por lo pronto, podemos contratar a una asesora de lujo. ¡Tu tía! ¡ gr 너, espér�! ¡Gracias! ¡Un verano! ¡Un verano! ¡Un verano! CC por Antarctica Films Argentina